Se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando y no va a haber impunidad. Y se tiene ya la versión, y sí fue un asesinato, de la policía del Estado. La policía estatal. Nada más que tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables. Y el fugado ya se le está buscando. Yo espero que se le detenga y además le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros